La Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco registra 70% de reservaciones para el verano. El presidente de AETA, José Luis Smiders, señaló que los números han ido en incremento con el pasar de los días y se espera que al acercarse la fecha de inicio oficial de las vacaciones, aumente más. Acapulco los espera con los brazos abiertos, Acapulco está mejor que nunca, con un buen servicio, con una buena atención, con buenos precios. Acapulco tiene un traje a la medida en todos sus lugares, tres destinos en uno, la libera diamante, pie de la cuesta, zona dorada, vaya. Acapulco los espera con los brazos abiertos, tenemos un destino precioso, maravilloso y lo más hermoso es tu gente, la gente que aquí los atiende, es la gente que se va a llevar una magnífica y grata impresión. Dijo que estrategias como el Acapulcaso, que ya visitó Puebla, este fin de semana estará en Ciudad de México y próximamente en Guadalajara, atraerán más visitantes al destino. Son eventos que están posicionados y de repente no se van a hacer y la gente lo pide. La gente en México de hecho se va a una avanzada a hacer un tour de medios y la gente está esperando con ansiedad que venga el Acapulcaso, porque recordemos Israel que Acapulco es y seguirá siendo un sueño para la gente. La gente quiere venir a Acapulco, la gente sueña con venir a Acapulco, esta vista, este servicio, esta calidez. Acapulco es único. Siempre tenemos que tener el posicionamiento adecuado para que la gente pueda venir. La gente de ventas y promoción hacen buena labor y no es un evento de ahorita para mañana. Esto lleva meses, lleva meses, semanas, se trabaja y obviamente tenemos que acomodar las habitaciones para que tengamos el orden necesario para no sobrevendernos. Por otro lado, enfatizó que junio ha sido un mes positivo para el destino, principalmente para la zona dorada, ya que se registra un 63% mensual. Pues es el momento que la zona dorada renazca, es el momento que toda la gente sume por Acapulco y cuando digo sumar es sumar a toda la gente que por ahí la semana pasada estaba haciendo tonterías. Entonces es el momento de seguir sumando con la presidencia municipal, con el gobierno del Estado, con la iniciativa privada, seguir sumando los tres de la mano. ¿Por qué? Porque es la única forma en que Acapulco se va a mantener fuerte, sólido y unido. Israel Ricardí, Noticieros Televisa.